Con medio peso Con medio peso compré una loba Y esa loba me dio un lobito Ya tengo loba, tengo un lobito Y todo eso con medio peso Y todo eso con medio peso Con medio peso compré una burra Y esa burra me dio un burrito Ya tengo loba, tengo un lobito Tengo burra, tengo un burrito Y todo eso con medio peso Y todo eso con medio peso Con medio peso compré una chancha Esa chancha me dio un chanchito Ya tengo loba, tengo un lobito Tengo burra, tengo un burrito Tengo chancha, tengo un chanchito Y todo eso con medio peso Y todo eso con medio peso Con medio peso compré una yegua Y esa yegua me dio un caballo Ya tengo loba, tengo un lobito Tengo burra, tengo un burrito Tengo chancha, tengo un yechito Tengo yegua y un caballito Y todo eso con medio peso Y todo eso con medio peso Y hace el ritmo de Ricky, Ricky Maravilla Con medio peso compré una vaca Y esa vaca me dio un ternero Ya tengo loba, tengo un lobito Tengo burra, tengo un burrito Tengo chancha, tengo un yechito Tengo yegua y un caballito Tengo vaca y un ternerito Y todo eso con medio peso Y todo eso con medio peso Con medio peso compré una gata Y esa gata me dio un gatito Ya tengo loba, tengo un lobito Tengo burra, tengo un burrito Tengo chancha, tengo un yechito Tengo yegua y un caballito Tengo vaca y un ternerito Tengo gata, tengo un gatito Y todo eso con medio peso Y todo eso con medio peso Con medio peso compré una cabra Y esa cabra y esa cabra me dio un cabrito Ya tengo loba, tengo un lobito Tengo burra, tengo un burrito Tengo chancha, tengo un yechito Tengo yegua y un caballito Tengo vaca y un ternerito Tengo gata, tengo un gatito Tengo cabra, tengo un cabrito Y todo eso con medio peso Y todo eso con medio peso Y todo eso con medio peso El gallo se enamoró perdidamente De una pata que nadaba en la laguna Y ese gallo que era muy inteligente A la pata le cantaba con la luna Pero el pato que se había puesto celoso Se coló por el corral de las gallinas Y decía este pato me las paga Y con todas las gallinas Solito se quedó El gallo aprendió a nadar Y la pata cacallar El gallo aprendió a nadar Y la pata cacallar Taral da dalaila Cuac, cuac 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 ¡Un gallo se enamoró perdidamente! De una pata que nadaba en la laguna Y ese gallo que era muy inteligente a la pata le cantaba con la luna Pero el pato que se había puesto celoso se coló por el corral de las gallinas Y decía este pato me las paga y con todas las gallinas solito se quedó El gallo aprendió a natar y la pata cacaria El gallo aprendió a natar y la pata cacaria ¡Hola! El pájaro loco con su pajarita la gaita pajarona se pone a bailar Y el muy pajarón con su pajarona al son de la gaita se pone a gritar El pájaro loco con su pajarita la gaita pajarona se pone a bailar Y el muy pajarón con su pajarona al son de la gaita se pone a gritar La gaita pajarona todos quieren bailar Y el muy pajarón se pone a gritar La gaita pajarona todos quieren bailar Y el muy pajarón se pone a gritar Y el muy pajarón con su pajarona al son de la gaita se pone a gritar La gaita pajarona todos quieren bailar Y el muy pajarón se pone a gritar La gaita pajarona todos quieren bailar Y el muy pajarón se pone a gritar Y el muy pajarón se pone a gritar ¡Ja ja ja! 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 ¡Ja ja ja ja! ¿Vamos a jugar? ¿A dónde? ¡Al bosque! ¡El lobo no está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ja ja ja! Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina Me parece una sardina enlatada Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre Y la pobre está todita destubada Pone huevos en la sala y también en la cocina Pero nunca los pone en el corral La gallina turuleca es un caso singular La gallina turuleca está loca de verdad La gallina turuleca ha puesto 1, ha puesto 2, ha puesto 3 La gallina turuleca ha puesto 4, ha puesto 5, ha puesto 6 La gallina turuleca ha puesto 7, ha puesto 8, ha puesto 9 ¿Dónde está esa gallinita? Déjala a la pobrecita Déjala que ponga 10 Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina Me parece una sardina enlatada Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre Y la pobre está todita destubada Pone huevos en la sala y también en la cocina Pero nunca los pone en el corral La gallina turuleca es un caso singular La gallina turuleca está loca de verdad La gallina turuleca ha puesto 9, ha puesto 2, ha puesto 3 La gallina turuleca ha puesto 4, ha puesto 5, ha puesto 6 La gallina turuleca ha puesto 7, ha puesto 8, ha puesto 9 ¿Dónde está esa gallinita? Déjala a la pobrecita Déjala que ponga 10 ¡Bien! Susanita tiene un ratón Un ratón chiquitín Que come chocolate y turrón Y bolitas de anís Duerme cerca del radiador Con la almohada en los pies Y sueña que es un gran campeón Jugando al ajedrez Le gusta el fútbol, el cine y el teatro Baila tango y rock and roll Y si llegamos y nota que observamos Siempre nos canta esta canción Susanita tiene un ratón Un ratón chiquitín Que come chocolate y turrón Y bolitas de anís Duerme cerca del radiador Con la almohada en los pies Y sueña que es un gran campeón Jugando al ajedrez Le gusta el fútbol, el cine y el teatro Baila tango y rock and roll Y si llegamos y nota que observamos Siempre nos canta esta canción ¡Gracias! 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 Le gusta el fútbol, el cine y el teatro Baila tango y rock and roll Y si llegamos y nota que observamos Siempre nos canta esta canción Susanita tiene un ratón Susanita tiene un ratón Un ratón chiquitín Que come chocolate y turrón Y bolitas de anís Duerme cerca del radiador Duerme cerca del radiador Con la almohada en los pies Y sueña que es un gran campeón Jugando al ajedrez Jugando al ajedrez Mi caballo fercherón es el más bueno Trabaja mucho y mucho lo quiero Todo lo que siembra lo cosecha No tiene horarios ni pereza Él nos lleva a la escuela También lleva a mi abuela A vender manteca, queso y leche fresca Tiene muy gorda la panza Se parece a Doña Pancha Pero de toda la granja es el mejor Mi caballo fercherón es el más bueno Trabaja mucho y mucho lo quiero Tira del tractor cuando no arranca Su fuerza es mucha Su barba es larga Él nos lleva a la escuela También lleva a mi abuela A vender manteca, queso y leche fresca Tiene muy gorda la panza Se parece a Doña Pancha Pero de toda la granja es el mejor Mi caballo fercherón es el más bueno Trabaja mucho y mucho lo quiero Si algún día La vejez al fin lo alcanza Lo cuidaremos Toda la granja Él nos lleva a la escuela También lleva a mi abuela También lleva a mi abuela A vender manteca, queso y leche fresca Tiene muy gorda la panza Se parece a Doña Pancha Pero de toda la granja es el mejor No lo hará, no lo hará, no lo hará No lo hará, no lo hará Tiene muy gorda la panza La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola y hace muu Música La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola y hace muu Música Música A mi burro, a mi burro le duele la cabeza y el médico le ataca Jarabe de frambuesa le duele la cabeza Jarabe de frambuesa A mi burro, a mi burro le duele la nariz y el médico le ha dado confites con anís Le duele la cabeza Jarabe de frambuesa A mi burro, a mi burro le duele las orejas y el médico le ha dado sopita con arvejas Le duele las orejas copita con arvejas Le duele la nariz confites con anís Le duele la cabeza Jarabe de frambuesa A mi burro, a mi burro le duele la garganta y el médico le ha dado una bufanda blanca Le duele la garganta una bufanda blanca Le duele las orejas sopita con arvejas Le duele la nariz confites con anís Le duele la cabeza Jarabe de frambuesa A mi burro, a mi burro le duele la barriga Y el médico le ha dado licuado de sandía Le duele la barriga licuado de sandía Le duele la garganta una bufanda blanca Le duele las orejas sopita con arvejas Le duele la nariz confites con anís Le duele la cabeza Jarabe de frambuesa Contento despertó Mi burro se curó Mi burro se curó El chico El chico El chico En la radio hay un pocito, el pocito pío, el pocito pío, el pocito pío, el pocito pío, el pocito pío En la radio hay una gallina, en la radio hay una gallina Y la gallina con el pocito pío, y el pocito pío, y el pocito pío, y el pocito pío En la radio hay también un gallo, en la radio hay también un gallo Y el gallo con el pocito pío, el pocito pío, el pocito pío, el pocito pío En la radio hay un pavo En la radio hay un pavo El pavo, el gallo, el pavo, el gallo, el pavo, 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 el pavo ¡Suscríbete al canal! En la radio hay un cordero, en la radio hay un cordero, y el cordero ve, la cabra me, el perro guau guau, el gato miau, la paloma ru, el pavo clu clu clu, el gallo coro coco, y la gallina co, y el pollito pío, y el pollito pío, y el pollito pío, y el pollito pío, y el pollito pío. Y el pollito pío, 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 y el pollito pío. En la radio hay también un toro, en la radio hay también un toro, y el toro mu, la vaca me, el cordero ve, la cabra me, el perro guau guau, el gato miau, la paloma ru, el pavo clu 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 clu, el gallo coro coco, y la gallina co, y el pollito pío, y el pollito pío, y el pollito pío. En la radio hay un tractor, en la radio hay un tractor Y el tractor brum, tractor brum y el tractor brum y el pollito La chancha, la chancha se fue a pasear Por toda la granja y se puso a cantar ¡Oin oin 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 oin! La chancha, la chancha se fue a pasear Y vino el pato y se puso a cantar ¡Guau guau! La chancha, la chancha se fue a pasear Y vino la vaca y se puso a cantar mú 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 La chancha la chancha se fue a pasear y vino La oveja y se puso a cantar mén 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 La chancha la chancha se fue a pasear Y vino el gallo y se puso a cantar La chancha, la chancha se fue a pasear Y vino el lorito y se puso a cantar La chancha, la chancha al fin se canso Se fue al chiquero y se durmió Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así No Bartolito, eso es una vaca Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así No Bartolito, eso es un pato Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así No Bartolito, eso es una oveja Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así No Bartolito, eso es un lobo Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así No Bartolito, eso es un gato Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así No Bartolito, eso es un perro Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así ¡Ja ja ja ja! Había un 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 burrito muy contento Que qué qué paseaba por el prado Sin, sin, sin pedir permiso a su mamá ¡Mmm! Se alejó, jojó despreocupadamente Pe, pe, pero entonces de repente No, no, no sabía cómo regresar ¡Mmm! Se asustó, to, to porque estaba solito Y el sol bajaba de a poquito El pobre burrito se puso a llorar ¡Mmm! ¡Mmm! De pronto es, es, escuchó un ruido raro Se, se, se escondió detrás de un árbol Sin, sin, sin saber que era su mamá Que no miró Y le sonrió Y a su casita ¡Feliz volvió! ¡Feliz volvió! ¡Feliz volvió! Yo tengo un caballo verde que hace piruetas Se sabe lavar los dientes, va en bicicleta Tiene un caballo en la barriga de andar echado Y cuando lo llevo al río se mete en el agua y sale colorado Y cuando lo llevo al río se mete en el agua y sale colorado Yo le enseñé a hablar, sabe decir mamá Y es tan inteligente que hasta usa lentes pa' poder mirar Y es tan inteligente que hasta usa lentes pa' poder mirar Su novia es una rubia muy coquetona Se pinta los labios rojos y es percherona Y cuando lo ve al caballo le dice así Me dan ganas de comerte porque te parece mucho el perejil Me dan ganas de comerte porque te parece mucho el perejil Yo le enseñé a hablar, sabe decir mamá Y es tan inteligente que hasta usa lentes pa' poder mirar Y es tan inteligente que hasta usa lentes pa' poder mirar El lorito Pepe es un meterete y un poquito charlatán Es un loro muy travieso que siempre se mete Cuando no tiene que hablar Sobre su cabeza tiene un gran copete Siempre despeinado está Anteayer le regalaron un peine muy grande Por si se quiere peinar Hola Pepe Hola Pepe ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Rica papa Rica papa Te voy a dar Te voy a dar Hola Pepe Hola Pepe ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Rica papa Rica papa Te voy a dar Te voy a dar El lorito Pepe vive en una rama Muy tranquilo en libertad Aunque a veces en su auto sale de paseo Recorriendo la ciudad Con tantas bocinas iba distraído Y en la calle se perdió Más charlando en una esquina Más charlando en una esquina Con los pajaritos Con los pajaritos Mi vecina lo encontró Hola Pepe Hola Pepe ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Rica papa Rica papa Te voy a dar Te voy a dar Hola Pepe Hola Pepe ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Rica papa Rica papa Te voy a dar Te voy a dar Te voy a dar Te voy a dar La mosca, la rana que estaba sentada cantando debajo del lago Cuando la mosca salió a cantar, vino la araña y la hizo callar La araña, la mosca, la mosca, la rana que estaba sentada cantando debajo del lago Cuando la araña salió a cantar, vino el ratón y la hizo callar El ratón, la araña, la araña, la mosca, la mosca, la rana que estaba sentada cantando debajo del lago Cuando el ratón salió a cantar, vino el gato y lo hizo callar El ratón, el ratón, la araña, la mosca, la mosca, la rana que estaba sentada cantando debajo del lago Cuando el gato salió a cantar, vino el perro y lo hizo callar El perro, el gato, el ratón, el ratón, la araña, la araña, la mosca, la mosca, la rana que estaba sentada cantando debajo del lago Cuando el perro salió a cantar, vino el ratón, el ratón, la araña, la araña, la mosca, la mosca, la rana que estaba sentada cantando debajo del lago Cuando el suegra salió a cantar, vino el perro, el perro, el gato, el ratón, la araña, la araña, la mosca, la mosca, la rana que estaba sentada cantando debajo del lago Cuando la suegra salió a cantar, el mismo diablo, la pudo callar El perro camina, la oveja lo mira, el pato le dice, y se pone a nadar El sapo pregunta, la vaca contesta, el loro repite y el caballo se va Así es la granja, con sus pajaritos, conejos saltando, de aquí para allá El pavo y la pava, entre las gallinas, y el gallo cantando, cada despertar El perro camina, la oveja lo mira, el pato le dice, y se pone a nadar El sapo pregunta, la vaca contesta, el loro repite y el caballo se va Así es la granja, con sus pajaritos, conejos saltando, de aquí para allá El pavo y la pava, entre las gallinas, y el gallo cantando, cada despertar Así es la granja, así es la granja, así es la granja, con sus pajaritos, conejos saltando, de aquí para allá El pavo y la pava, entre las gallinas, y el gallo cantando, cada despertar Cada despertar Cada despertar Pepe, Pepe, ¿dónde estás? Ven acá Pepe, cortate bien Pero, quédate quieto Pepe Pepe, ¿qué cosa? Yo tengo un sapo que se llama Pepe Que salta y salta por todo el jardín No tiene cola y es de color verde No me hace caso, siempre salta así Le digo Pepe, vení Y él salta, salta Pepe, toma Y él salta, salta Te vas a marear Te vas a marear Le digo Pepe, vení Y él salta, salta Pepe, toma Y él salta, salta Pepe, para Y él salta, salta Me vas a marear Me vas a marear Pepe, pero Pepe, vení acá Y él salta Y él salta Exacto Vení acá Qué travieso Pero Se me llevó a joder La cama Y cuando llueve Salta por los charcos Y hace pocitos Y hace pocitos Donde se ha dormido No tiene cola Y es de color verde No me hace caso, siempre salta así Le digo Pepe, vení Y él salta, salta Pepe, toma Y él salta, salta Pepe, para Y él salta, salta Te vas a marear Te vas a marear Le digo Pepe, vení Y él salta, salta Pepe, toma Y él salta, salta Pepe, para Y él salta, salta Me vas a marear Me vas a marear Soy un oso en las mañanas Abrazándome a la cama Con un beso Empiezo a desperezar Luego soy un pajarito Porque vuelo, canto y grito Y un canguro A la hora de saltar Pero no soy pescadito Y para el agua necesito Esta marcha Que mamá sabe cantar Al agua Pato, 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 pato Me despluma, no me queda ni zapato Al agua Pato, 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 pato Nos tenemos que bañar Siempre debo de jugar Nunca antes de ordenar Al agua Pato, 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 pato Que es la hora de nadar Soy un oso en las mañanas Abrazándome a la cama Con un beso Con un beso Empiezo a desperezar Luego soy un pajarito Porque vuelo, canto y grito Y un canguro A la hora de saltar Pero no soy pescadito Y para el agua Necesito esta marcha Que mamá sabe cantar Al agua Pato, 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 pato Me despluma, no me queda ni zapato Al agua Pato, 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 pato Nos tenemos que bañar Siempre debo de jugar Nunca antes de ordenar Al agua Pato, pato, pato Que es la hora de nadar Al agua Pato, pato, pato Que más tarde Hay que cenar Allá en el campo Hay una granja El perro hace guau guau Y la gallina co co La vaca mu El pato cua Y el sapo El perro hace guau guau Y el sapo Cro, cro, cro Allá en el campo Hay una granja Con animales Les particulares El perro hace guau guau Y la gallina co co La vaca mu El pato cua Y el sapo Cro, cro, cro Allá en el campo Hay una granja Con animales Les particulares Les particulares El perro hace guau guau Y la gallina co co La vaca mu El pato cua Y el sapo Cro, cro, cro Allá en el campo Hay una granja Con animales Con animales Les particulares El perro hace guau guau Y la gallina co co La vaca mu El pato cua Y el sapo Cro, cro, cro La vaca mu El pato cua Y el sapo Cro, cro, cro El pato cua Y el sapo Cro, cro, cro ¡Que vivan los novios! ¡Que vivan! ¡Que vivan! ¡Que vivan! Pavo vente pa' mi nido Yo contigo sin mi anido Quiero un pavo Por marido ¡Yo soy pavo y no dormido! El pavo y la pava se van a casar Todos le deseamos mucha felicidad El pavo y la pava se van a casar Todos les deseamos mucha felicidad Pavo vente pa' mi nido Yo contigo si me han ido Quiero un pavo por marido Yo soy pavo y no dormido El pavo y la pava se van a casar Todos les deseamos mucha felicidad El pavo y la pava se van a casar Todos les deseamos mucha felicidad Pavo vente pa' mi nido Yo contigo si me han ido Quiero un pavo por marido Yo soy pavo y no dormido Que vivan los suegros El pavo y la pava se van a casar Todos les deseamos mucha felicidad El pavo y la pava se van a casar Todos les deseamos mucha felicidad Pavo vente pa' mi nido Yo contigo si me han ido Quiero un pavo por marido Yo soy pavo y no dormido Yo soy pavo y no dormido Hey, 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 hey Y que siga la alegría ¡Felicidad para todos! 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 ¡Felicidad para todos!